El hierro es uno de los minerales más utilizados en Minecraft para realizar cualquier tipo de crafteo. ¿Por qué no realizar una granja de hierro de la forma más eficiente para poder tener hierro infinito de forma automática? Pues efectivamente, hoy os voy a traer la forma más eficiente de realizar una granja de hierro en tu mundo de Minecraft 1.21. Cabe decir que esta granja puede funcionar o no en los servidores públicos grandes, ya que muchas veces chapan muchas granjas, como bien ya sabéis. Pero al menos en mis servidores de Minecraft, mc.bexme.net, podéis realizarla, que esta granja funciona. Vamos a empezar con la realización de la granja. Es súper fácil. Vamos a hacer un agujero 5x5, ¿vale? 3, 4 y 5x5, ahí está. ¿Vale? 5x5, un cuadrado. Y ahora le vamos a hacer un bloque hacia abajo, ¿vale? Dos bloques de profundidad. Justo al lado vamos a poner 7 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Cerramos ambos lados. Vamos, justo en el bloque que da al agujero, vamos a romper y vamos a poner 3 barriles. 3 barriles porque van a ser el trabajo que tengan nuestros 3 aldeanos. Lo único más complicado de esta granja es los 3 aldeanos. Y en las nuevas versiones, literalmente encontrar una aldea es súper fácil. Pondremos 3 botones encima de los barriles para que no aparezcan mobs. Pondremos 3 camas y esto lo vamos a subir un bloquecito más. Ahí está, a 2 bloques de altura. Pondremos losas con botones encima. Pondremos un bloquecito y ahora los aldeanos que estén por aquí cerquita, si estamos en una aldea o lo que sea, automáticamente vendrán por aquí. Ahora sí, ahora sí, tirará aquí. Vale, voy a spawnear aquí, por ejemplo, 3 aldeanos a una instancia moderada. ¿Vale? Y como veis, pues bueno, van yendo. Posteriormente habrá que hacer que no aparezcan mobs cerca. Entonces, un truco bastante fácil es, con una pala, rodear todo de caminos. Es decir, de este tipo de bloque. Entonces, en cada esquina vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Hasta aquí. Y en la otra esquina, que sería aquí, haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? De esquina opuesta a esquina opuesta. A partir de aquí es literalmente hacer un rectángulo gigantesco. Que bueno, por si no lo he dicho, tan solo es con la pala, ¿vale? Darle clic derecho al suelo. Le das clic derecho y ya está. O sea, es que así es sencillo. Es súper fácil. Vale, perfecto. Como veis, aquí tenemos este rectángulo. Ahora tan solo hay que rellenarlo por dentro. Así que, rellenado. Ahora tan solo faltaría poner también caminos por la parte de arriba de la construcción, ¿vale? Ahí está. Y también en estos dos bloquecitos de aquí. Ahora tan solo faltarían dos últimas clases súper sencillas. Que es, en la parte del agujero, en el bloque del medio, poner un cofrecito, por ejemplo, doble mismo. Como queráis. Con una tolva apuntando hacia él, ¿vale? Ahí, como podéis ver, la tolva está apuntando al cofre. Es importante porque si no, no vais a... O sea, a la tolva se van a acumular los ítems aquí y no van a llegar al cofre. Como veis, si yo lo tiro, llega directamente al cofre, ¿vale? Y la tolva justamente está en medio. Si os fijáis, es un 2, un 2, un 2, un 2. Bueno, es un método de recolección, ¿vale? Pero justo aquí es donde aparecerán los Iron Golems. Entonces, yo pondría un cartel aquí en medio, ¿vale? Y en cada extremo pondría uno y uno de cualquier tipo de madera. Ya sabéis, un cartel para que flote, ¿vale? El segundo cartel lo pongo agachándome. Con clic derecho, ahí está. Para que quede flotando justo. Y tiene que estar, pues, justo pegada a este. Porque si yo rompo este, se romperán los dos, ¿vale? Como podéis, como habéis podido observar. Ahora, encima del cartel del medio pondré un cubito de lava. Y en los cuatro extremos del suelo, agüita, ¿vale? Agüita fresca. Por ejemplo, aquí puedo poner que... Se transmita... Se transmita a este cofre de aquí. Para que quede un poco más accesible el cofre. Pues bueno. A gustos colores. Y ahora, lo último que quedaría para finalizar esta canjita sería poner en esta parte de aquí. Vamos a romper. Vamos a poner un barco de cualquier tipo, ¿vale? Hay que poner un barquito aquí, ¿vale? Y hay que atraer a un zombie, ¿vale? Utilizamos este método más que nada porque el mob que está encima del barco siempre se va a quedar ahí spawneado. ¿Vale? No tendremos necesidad de poner, por ejemplo, un zombie con etiqueta. Que es lo que se hacía siempre para que el zombie, pues, no despauneara. Y se quedara siempre ahí para que la granja siempre funcionara. Venga, vení, vení. Vale, ya están cerrados. Tapamos, tapamos. Ponemos esto aquí. Y como veis, mirad. Ya automáticamente están ya spawneando Iron Golems. Y están muriendo de forma automática. Polas, como veis, también es una granja que nos dará tinte rojo infinito y flores rojas infinitas. Lo que os recomendaría es hacer unas vallas alrededor de la granja para que no vengan monstruos, arañas y se suban aquí encima. O arqueros y disparen a los aldeanos, como acaban de hacer. Importante, si queréis más granjas, dejados un like. Comentadme cuál queréis que sea vuestra próxima granja. Y suscribiros a activar la campanita para no perderos estas nuevas granjas que se van a venir al canal. Chao, 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 chao.